Esta noche voy a salir, no puedo más seguir así. No quiero más pensar en ti, en adelante cuidaré de mí. Esta noche saldré a buscar una persona con quien poder hablar, con quien reír, con quien beber y sabe Dios que pueda suceder. Y si acaso nos llegamos a encontrar, que no haya tramos, no es nada personal. Tú me saludas, yo te saludo, y nos quedamos cada cual en su lugar. Y si acaso nos llegamos a encontrar, que no haya tramos, no es nada personal. Tú con tu amigo, yo con mi amiga, que así es la cosa y la vida sigue igual. Esta noche voy a salir, no puedo más seguir así. No quiero más pensar en ti, en adelante cuidaré de mí. Esta noche saldré a buscar una persona con quien poder hablar, con quien reír, con quien beber y sabe Dios que pueda suceder. Y si acaso nos llegamos a encontrar, que no haya tramos, no es nada personal. Tú me saludas, yo te saludo, y nos quedamos cada cual en su lugar. Y si acaso nos llegamos a encontrar, que no haya tramos, no es nada personal. Tú con tu amigo, yo con mi amiga, que así es la cosa y la vida sigue igual. Y si acaso nos llegamos a encontrar, que no haya tramos, no es nada personal. Tú con lo tuyo, yo con lo mío, y nos quedamos cada cual en su lugar. Y si acaso nos llegamos a encontrar, que no haya tramos, no es nada personal. Tú con tu amigo, yo con mi amiga, que así es la cosa y la vida sigue igual. Y si acaso nos llegamos a encontrar, que no hay tramos, no es nada personal. Gracias.